Esta iniciativa fue un proyecto de Juventud Sindical Atur para generar un espacio donde los compañeros no docentes y también estudiantes pudieran promover, exponer y dar a conocer sus actividades económicas fuera del espacio laboral, con el objetivo de poder contribuir a la economía familiar y que nos conociéramos también, la comunidad universitaria, qué actividades hacen también nuestros compañeros. Esta idea de una gran feria de regalos nace, y orgullosamente lo digo, de un área juvenil de Juventud Sindical de Atur, que viene generando ideas interesantes. Entonces la idea ha sido que ya que viene época de entregar muchos regalos a las familias, a los amigos y demás, ¿por qué no hacerlo con productos elaborados por nuestros propios compañeros? Nos están, podemos encontrar desde aromatizantes, sopa tejida crochet, también tenemos lo que son manteles, alfombras hechas por compañeros. Lo novedoso es que tenemos un compañero que trabaja con una impresora 3D, en la cual se pueden hacer soportes para celulares, tablets, ceniceros. Personalmente, como Secretaria General del Sindicato, me siento tremendamente orgullosa del sector, porque realmente habla del compromiso que tienen, no solo para con el compañero no docente, sino también para con su familia. La feria fue de dos días, el lunes 19 y el martes 20. La idea es que sigamos promoviendo este tipo de espacios, donde podamos dar a conocer las actividades de los compañeros, ya sean estudiantes, graduados, no docentes. Así que bueno, vamos a tratar de que esto sea el puntapié de muchas otras más ferias del regalo. ¡Gracias!